Nueva línea de smartphones Xview, equipos libres con pantalla HD y PS, mayor rendimiento y 4G LTE. Buscá el link en la descripción para conocer más. ¿Cómo están? Soy Matías Kovan de Suprapixel y hoy vamos a estar viendo algunas aplicaciones para gente mayor. ¡Comencemos! Seguramente en algún punto de su vida, si es que son personas relativamente ágiles con el tema de la tecnología, los celulares y las computadoras, alguna persona probablemente mayor en edad que ustedes les haya pedido alguna ayudita con algún problema que tenía o algo que quería aprender. Personalmente, esto debo decir que me pasó varias veces y me encontré con algunos distintos tipos de problemas. A veces es que las pantallas de los teléfonos son algo chicas para gente que capaz tiene algún problema de visión o las interfaces bastante complejas para aprender y a usar y poder usarlas fácilmente de una manera rápida. Entonces, es por esto que hoy les voy a estar mostrando algunas aplicaciones y algunos truquitos también para que puedan facilitar el aprendizaje y también el uso de, en este caso, las tecnologías de teléfonos con Android a gente mayor y no necesariamente mayor, sino capaz puede ser gente con alguna dificultad en el uso de su teléfono. Todas las aplicaciones que les voy a estar mostrando hoy las pueden encontrar de manera gratuita en el Play Store, así que muy fácilmente las pueden descargar. Igual los links de descarga están abajo en la descripción. La primera aplicación que les voy a mostrar se llama Giganticon y lo que hace esta aplicación simplemente es agrandarnos los íconos que tenemos en el launcher o pantalla principal de nuestro teléfono. En el caso de que queramos simplemente agrandar los íconos de nuestro teléfono sin tener que cambiar la interfaz actual, supongamos que tenemos ese ícono de Play Store ahí y lo queremos poner gigante o porque no lo llegamos a ver o por un tema de estética, Giganticon nos va a permitir hacer eso. Esta aplicación funciona como un widget, así que si la abrimos simplemente nos va a explicar cómo usarla y es como poner un widget, tocamos aceptar y se cierra automáticamente. Entonces lo que quiero hacer es agrandar ese ícono de Play Store que tengo ahí. Lo que tengo que hacer es mantener apretado en la pantalla de mi teléfono, tocar donde dice widgets o acceder de alguna manera, depende de la interfaz del teléfono, a poner widgets en la pantalla de inicio. Una vez que ya me abrió toda la lista de widgets, acá simplemente voy abajo de todo, hasta el widget de Giganticon, lo mantengo apretado y lo ubico en mi pantalla. Una vez que ya lo ubicamos en la pantalla, nos carga esta otra interfaz donde nos dice elegí tu ícono o choose your icon en inglés. Y acá obviamente lo que tenemos que hacer es buscar el ícono que queremos agrandar. Puede ser cualquier ícono de su teléfono, en este caso como les dije quiero agrandar el del Play Store, así que por acá lo voy a buscar, lo selecciono y simplemente me lo agrega a mi pantalla de inicio. Como pueden ver, pueden estar comparando de hecho el tamaño del ícono del Play Store que está abajo a la derecha y el que está en el centro que es el que acabo de agregar. Este también lo podemos mover por la pantalla, podemos cambiarle un poco el tamaño, lo podemos hacer bastante más grande o si queremos también bastante más chico. Esto igual probablemente depende del teléfono y del launcher que tienen instalados, esto de cambiar el tamaño y todo eso. De todas formas, lo que les aseguro que va a ser en cualquier launcher de cualquier teléfono es ponerle este ícono gigante que como pueden ver funciona como el acceso directo. Le damos un tap y simplemente nos abre la aplicación de la cual sea ese ícono. En caso de querer eliminar ese ícono de la pantalla, simplemente lo mantenemos apretado y lo arrastramos a quitar como si fuera cualquier otro ícono o cualquier otro widget. La siguiente aplicación que les voy a estar mostrando se llama Wizard y en este caso es un launcher. Por si no lo saben, un launcher es la pantalla principal de nuestro dispositivo, al lugar que llegamos cuando tocamos el botón de Home o en este caso el círculo que está abajo de todo en el centro de mi pantalla. La primera vez que descargamos y abrimos este launcher nos va a decir cómo hacer bien para configurarlo y que quede siempre que toquemos el botón de Home nos traiga a esta pantalla y no al launcher que viene por defecto en nuestro teléfono. La idea de Wizard es tener una interfaz con lo básico y un poquito más muy simplificada, así que cualquier persona muy fácilmente podría entenderla. No solamente se simplifica la interfaz, el color y los tamaños de las cosas, sino que también las palabras. Como pueden ver acá, que son mis íconos principales o mis accesos directos principales, en vez de decir Home, Launcher o palabras raras que si no estamos metidos en el tema no sabemos qué son, dice Casa. Y si vamos a la pantalla que tenemos a la izquierda, en vez de decir Notificaciones o otras cosas también medio extrañas que no sabemos bien qué son, nos dice Tablero de Anuncios. Entonces esto es realmente muy amigable si no estamos familiarizados con el lenguaje y la tecnología. Acá nos dice Tablero de Anuncios, o sea, un tablero de anuncios puede ser algo que tenemos puesto físico en una casa que ya sabemos lo que es, y acá nos dice no hay nada a lo que le tengas que prestar atención, si hay algo te vamos a avisar, no te preocupes. Es como bastante más personal para que sepamos que eso está ahí y que nos va a avisar, pero que ahora no hay nada. Por supuesto también la letra es bastante grande y esto que ya les digo, la interfaz es súper sencilla. Si queremos volver a nuestros íconos principales o a la casa, muy fácilmente acá tocamos la casa que nos aparece y vamos a la pantalla del centro que es la casa. En la casa tenemos algunas aplicaciones principales o que se supone que usaríamos seguido, como por ejemplo contactos, teléfonos, mensaje, cámara y etc. Algo que está bueno y realmente me parece bien que lo hayan tenido en cuenta es que las aplicaciones principales están simplificadas. Supongamos, abrimos teléfono y no me abre la aplicación por defecto de teléfono que venga en el teléfono instalada. Como pueden ver, la aplicación que abre es mucho más simple que la aplicación para hacer llamadas en casi la mayoría de los teléfonos Android. Simplemente tenemos números gigantes que es imposible que le pifiemos tocando con el dedo, un botón gigante verde que sirve para llamar, un botón gigante que sirve para borrar. Para volver atrás no tenemos que hacer ningún swipe ni ninguna cosa rara que va a hacer que nos quedemos en esta pantalla estancados de por vida. Simplemente tenemos un botón que dice atrás. Lo mismo con la pantalla de contactos. Es una pantalla súper simplificada con los botones gigantes que nos dice agregar contacto, borrar contacto o llamar a contacto. Por supuesto también podemos acceder a todas las aplicaciones de nuestro teléfono tocando este botón rojo que dice aplicaciones. Y esto nos abre obviamente todas las aplicaciones de nuestro teléfono y algo que a veces pasa es, bueno, me quiero descargar, por ejemplo, Whatsapp. ¿Qué hago? Y tenemos que darle instrucciones a una persona y le decimos, bueno, busca la aplicación que se llama Play Store, abrila. Adentro de Play Store busca Whatsapp. Bueno, esto simplifica un montón esto. Esto me parece que está muy bueno. Arriba de toda la derecha hay un botón que dice agregar. Entonces esto se entiende como aplicaciones, agregar aplicación y ese botón directamente nos abre el Play Store. O sea que podríamos ni saber qué es el Play Store ni para qué sirve, pero saber que si tocamos el botón de agregar nos va a llevar a un lugar mágico que nos sirve para instalar aplicaciones, que es el Play Store. Acá nuevamente el botón de atrás es el de siempre. Y hacia la derecha en esta interfaz de home o casa tenemos primero aplicaciones que usamos que no están en la pantalla anterior que podemos agregar, como pueden ver yo ahí agregué, por ejemplo, el calendario. Y en la pantalla siguiente tenemos una ventana de personas favoritas que serían contactos que obviamente podemos agregar a nuestros gustos. Y acá nuevamente, como pueden ver, ahí agregué un contacto que se llama Bruce y nos pone la foto, en caso de que tenga una foto gigante. El nombre también bastante grande y simplemente cuando lo tocamos nos dice, bueno, ¿qué querés hacer con este contacto? ¿Llamarlo? ¿Mandarle un mensaje? ¿Llamarlo al teléfono de casa si tiene? ¿O mandarle un mail? Si se sorprendieron viendo cómo es Wizard, que es el launcher que les acabo de mostrar y dijeron qué bueno, qué simple que es, qué fácil de usar, el que les voy a mostrar ahora se llama Seniors Phones y es aún más simple. Seniors Phones básicamente nos transforma un smartphone en un teléfono normal como los que teníamos hace varios años. Como pueden ver, la pantalla principal es simplemente la hora, la fecha, información de batería, volumen, Bluetooth y Wi-Fi. Abajo nos dice si tenemos red, que sería el operador de teléfono que en este caso no tengo y un poquito más abajo, las cosas más útiles. Acá no tenemos muchas pantallas, podemos hacer swipe y todo, pero no va a ser nada. Simplemente tenemos para llamar, que al igual que en el launcher de antes es súper simplificado y podemos elegir contactos que tenemos acá personalizados, los agregamos nosotros. Texto para mandar mensajes de texto, también a contactos ya preprogramados y ubicar. Esta opción de ubicar me parece que está espectacular. Nosotros tocamos ubicar y nos abre nuestra ventana de contactos favoritos o contactos de asistencia se llaman en este caso. Tocamos uno de esos contactos y automáticamente les va a enviar nuestra ubicación. Esto va a usar el GPS de nuestro smartphone. Y por supuesto el botón de SOS, se podrán imaginar que hace, lo tocamos y automáticamente en una cuenta de regresiva de 10 o 9 segundos va a llamar al SOS sin que nosotros toquemos nada, enviando nuestra ubicación y toda la información necesaria. Si queremos agregar más aplicaciones, lo que tenemos que hacer es tocar acá arriba a la derecha donde dice aplicaciones. Y acá seguimos en la misma interfaz, súper gigante y fácil de entender de antes, pero vamos agregando aplicaciones que necesitamos. Como pueden ver acá la interfaz también es bastante simple, vamos tocando siguiente o anterior y nos va poniendo todo el perfil, el Bluetooth, el Wi-Fi, nada, que sería para silenciar el teléfono, música, lupa, cámara calculadora, etc. Pero son aplicaciones simplificadas, no son las aplicaciones complejas para algunos que vienen instaladas en los teléfonos. Igualmente si queremos agregar una aplicación del Play Store, o sea que nos descargamos nosotros y no que necesariamente viene en este launcher, vamos hasta la última página donde dice más aplicaciones y esto sí nos abre una lista de todas las aplicaciones de nuestro teléfono que vamos a poder agregar a este launcher. Hasta ahora vimos una opción para poner iconos de pantalla gigantes sin cambiar el launcher y dos launchers que nos simplifican un montón la interfaz y la manera de usar nuestro teléfono. Estas cosas están pensadas para simplificar el uso del teléfono y agrandar el tamaño del contenido en pantalla para que sea más fácil de verlo y accederlo. Pero una cosa que definitivamente vamos a necesitar hacer en el teléfono en algún momento de nuestras vidas es escribir, o sea, un teclado. Y los teclados para algunos pueden que sean chicos. Entonces en este caso les voy a estar mostrando SwiftKey que es un teclado muy conocido para Android que probablemente la mayoría de ustedes ya conozcan pero que tiene una opción muy interesante. En SwiftKey una vez que lo instalamos y lo activamos si tocamos estas tres rayitas que tenemos a la izquierda nos da la configuración extra. Y acá tenemos una de ajustar tamaño. Acá podemos poner el último tamaño que tenemos a la derecha que sería el tamaño grande y debo decir que es realmente un teclado gigante o sea que a las letras las vamos a tocar la que queremos tocar y no va a ser muy fácil confundirnos con qué letra tocamos. Lo último que les quiero mostrar son algunos tips o truquitos que en este caso vamos a hacer desde los ajustes de nuestro teléfono. Primero quiero enseñarles cómo hacer para agrandar la letra que tenemos en nuestro teléfono. Por ejemplo, lo que ahí dice Bluetooth o Wi-Fi para hacer ese tamaño de letra más grande. La primera opción que tenemos está debajo de pantalla y acá vamos a donde dice tamaño de la fuente. Podemos elegir pequeño, normal, grande o muy grande y el tamaño de estas cosas va a depender obviamente de cada teléfono. Pero hay una segunda opción para cambiar el tamaño de las letras y en este caso está debajo de accesibilidad que está casi abajo de todo y acá vamos a poner esta opción que dice texto grande. Como pueden ver, agranda un montón la letra de nuestro teléfono. Y el último tip que les quiero mostrar puede que parezca algo menor o algo que tal vez no vaya a cambiar mucho el uso de teléfono lo vamos a encontrar debajo de seguridad y es sacar la pantalla de bloqueo del teléfono. Si vamos a seguridad, bloqueo de pantalla y seleccionamos ninguno simplemente cuando toquemos el botón de encendido de la pantalla va a encenderse sin tener que hacer nada de por medio y cuando tocamos que se apague, se apague. Esto ya les digo, puede parecer algo menor pero realmente simplifica mucho el uso del teléfono. Esto es todo por este video, espero que les haya gustado y les sirva en algún momento de su vida. Soy Matías Kohn y nos vemos en próximos videos. Acá está alguien que no se suscribió. ¿Sabés dónde está? Sí, ya sé. Llámano a la armenio. ¿Sí? ¿Dónde está? Voy para allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!